del día, que es la moción sobre corrección de errores del vicilluto murciano de asuntos sociales en la aplicación de la ley de dependencia que formulará la señora Rosique en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señor presidente. Señorías, no es la primera vez que el Grupo Parlamentario Socialista plantea en el Pleno de esta Cámara la siguiente cuestión. Venimos denunciando desde el año pasado los errores que el IMAS está realizando o ha realizado a raíz de la entrada en vigor de la ley 6.2013. Los más de 27.000 dependientes que estaban recibiendo ayudas económicas o servicios recibieron una carta en su domicilio comunicándoles, entre otras cuestiones, la capacidad económica que el IMAS les reconocía y, en función de la misma, la cuantía de las ayudas o copagos. Estos errores en relación con el cálculo de la capacidad económica de las personas dependientes han tenido como consecuencia recortes en las ayudas económicas, las prestaciones económicas en el entorno familiar o en el incremento del copago. De hecho, beneficiarios que estarían exentos de recorte o copago pueden estar sufriendo por errores una disminución del 50 % de las ayudas. Cuando debatimos la anterior moción a esta, que fue rechazada por el Grupo Parlamentario Popular, donde pedíamos la revisión de oficio de la actuación del IMAS, hablábamos de ejemplos concretos donde, por ejemplo, uno de los errores que cometía el IMAS es que no cumplía la ley, en base a que, cuando hay una persona dependiente que al mismo tiempo depende económicamente de otra, su capacidad económica, no se puede calcular agregando o asignándole toda la capacidad económica de la persona de la que depende, sino que había que dividir por el número de miembros de la familia, la renta familiar dividida por el número de miembros de la familia. Seraba el caso, por ejemplo, de personas con una pensión de unos 700 euros que, dividiendo por dos, salía una capacidad económica mucho más reducida que, lógicamente, si se computaba los 700 euros de pensión, que era lo que el IMAS estaba realizando. Supondrán, su señoría, y entenderán perfectamente que ese error en el cálculo de la capacidad económica lo que hacía era incrementar el recorte de la ayuda económica a mayor capacidad económica menos prestación de ayuda económica en el entorno familiar y a mayor capacidad económica más copago a la hora de plantear ese tipo de prestaciones. Por lo tanto, nosotros entendíamos y seguimos entendiendo que el IMAS, consciente de los errores que había cometido y de las consecuencias injustas de esos errores, debía de proceder a la revisión de oficio de todos esos expedientes. Los últimos datos que se han publicado a través de los medios de comunicación por el propio IMAS decían que ya el IMAS reconocía que 3.124 reclamaciones presentadas existían ya, y de ellas 905 habían sido estimadas, modificándose el copago a la baja. Este dato supone, señorías, que si de 3.124 reclamaciones ya se han reconocido 905 errores, estamos hablando de un 29 % de errores. Esto es una muestra, igual que las encuestas se hacen sobre 1.500 personas y hacemos una extrapolación de votos y sabemos quién va a ganar las elecciones cuando las encuestas son sobre 1.500 personas. A mí me parece que es una encuesta suficientemente creíble, 3.124 reclamaciones. Yo creo que es una auténtica encuesta. Y si de esa encuesta 3.124, 905 han sido estimadas, es decir, llevaban razón, estamos hablando de un porcentaje de errores elevadísimo, un porcentaje muy elevado. Y la pregunta es si aplicáramos ese porcentaje a los 27.000 dependientes que estaban recibiendo ayudas y prestaciones y a los que se les enviaron las cartas, ¿qué cantidad de errores nos saldrían? ¿Cuántos miles de dependientes han sido perjudicados y afectados por los errores del IMAS? No podemos negar que este es un dato objetivo. Y vuelvo a repetir, igual que hacemos caso a las encuestas en materia de votos, de inclinación de votos, y somos capaces incluso de ya saber qué Gobierno se va a formar cuando hacemos una muestra de ese tipo. Esto nos tiene que servir también para saber el alcance de esos errores y lo injusto que es para miles de personas dependientes el no corregirlos. Como les decía, señorías, nosotros presentamos ya una moción que debatimos en esta Asamblea Regional y que fue rechazada por el Grupo Parlamentario Popular. Hemos buscado otra vía, a ver si hay posibilidad de algún acuerdo, instando al Gobierno regional a que actúe en consecuencia con el reconocimiento de los errores por parte del IMAS. Pedíamos entonces la revisión de oficio. Se nos rechazó, no se aprobó y quedó aparcado. Y ahora lo que decimos es lo siguiente. El IMAS es consciente de que ha cometido errores. Hay una muestra que dice que el 29% de las reclamaciones están reconocidas ya por el propio IMAS. Sabemos que las personas en situación de dependencia, la mayoría de ciudadanos, no se lee en el boletín oficial de la región de Murcia, desconocen cómo se calcula por ley la capacidad económica de los dependientes. Pero el IMAS –lo dije entonces y lo vuelvo a decir– sí sabe que ha cometido errores. Luego, las personas dependientes a las que se les han cometido errores tienen confianza en su Administración, desconocen la ley y piensan que la Administración ha actuado conforme a ley y en justicia. Por lo tanto, si les han dicho que su capacidad económica es la que es, pues desconocen que puede haber un error en ese cálculo de la capacidad económica. Pero quien no tiene desconocimiento es el propio IMAS. Y la Administración, el IMAS concretamente, se limita a estudiar las reclamaciones, que son pocas en función de los errores que se han cometido, y simplemente resolver aquellas reclamaciones donde efectivamente se demuestre que ha habido un error. Es decir, se cruza de brazos, se achanta, sé que he cometido errores, que he perjudicado a miles de personas en situación de dependencia, pero como desconocen la ley y no van a reclamar, no me voy a ver obligado a rectificar y, por lo tanto, a corregir esos errores y a garantizarles la ayuda económica que por derecho tienen o a rebajarles el copago al que se lo he subido como consecuencia de mis errores. Por lo tanto, señorías, lo que hoy proponemos desde el Grupo Parlamentario Socialista es que el IMAS se dirija a todos los dependientes potencialmente afectados por los errores, que yo diría que son prácticamente todos, todos, informándoles de que hay posibilidad de que el IMAS haya cometido un error en el cálculo de su capacidad económica e indicándoles el derecho que tienen, si comprueban que efectivamente hay un error, el derecho que tienen a reclamar, indicándoles cuál es el cálculo que se tiene que hacer para que las personas en situación de dependencia puedan comprobar con la carta que el IMAS les ha mandado si realmente pueden reclamar o no porque el IMAS haya cometido un posible error. Esta actuación que el IMAS hace con el tema de las reclamaciones en cuanto a los errores es la misma actuación que está llevando con el tema de las sentencias judiciales. Hay personas que ya están denunciando en los tribunales de justicia la actuación del IMAS. Sabemos que de momento hay ya siete sentencias condenatorias a la comunidad autónoma obligándole a reconocer el derecho a las personas en situación de dependencia, fundamentalmente por el incumplimiento del plazo legal que tiene la Administración para resolver los expedientes que está fijado en seis meses, que, como sabemos, el IMAS lo está incumpliendo y no solo lo está incumpliendo, sino que aprovecha ese incumplimiento para aplicar con carácter retroactivo los recortes que va aprobando año tras año. Bien, el IMAS sabe que tiene ya sentencias condenatorias. Sabe, por tanto, que los tribunales de justicia le han dicho que está actuando incorrecta e injustamente en estos casos. Teniendo casos similares, no revisa de oficio y aplica esos criterios de la sentencia a todos los expedientes que tiene en esa situación, sino que vuelve a achantarse y espera a que los ciudadanos recurran a los tribunales de justicia para, cuando los tribunales de justicia le obliguen, pues entonces no tener más remedio que acatar las sentencias. Nos parece que esta actuación por parte del IMAS es una actuación totalmente inaceptable, es una actuación totalmente injusta, es una actuación que lo que hace es recortar derechos a personas en situación de dependencia, unos derechos que la ley les garantiza y lo que hace es una actuación, yo diría que incluso prevaricadora por parte del IMAS, que siendo consciente de la actuación injusta que está cometiendo, no revisa de oficio todos esos errores y actúa en consecuencia y en cumplimiento de la ley de dependencia en nuestra comunidad autónoma. Señorías, son muchos los problemas que tenemos con la aplicación de la ley de dependencia en esta comunidad autónoma, son muchos. Una ley de dependencia que, lejos de ir incorporando a personas en situación de dependencia en nuestra región, lo que hace es reducir el número de personas que reciben prestaciones y ayudas. Es verdad que con los datos que se han publicado a 1 de junio, y comparándolos con los datos de junio del año pasado, habrá quien haga una valoración positiva diciendo que hay menos personas en lista de espera, 11.288 personas tienen derecho reconocido a prestación y no están recibiendo las prestaciones, incumpliéndose el plazo de seis meses, que forma parte de las sentencias condenatorias que en estos momentos tiene ya la comunidad autónoma a través de los tribunales de justicia. Pero sería erróneo pensar eso, porque al mismo tiempo que baja la lista de espera, baja también el número de personas que están recibiendo las prestaciones o ayudas. ¿Qué significa esto? Pues lo que significa que se están muriendo tanto las que están en lista de espera como las que reciben prestaciones y, por lo tanto, no hay una mejoría. Hay una ausencia de incorporación de nuevas personas que, teniendo derecho reconocido, 11.288 a 1 de junio de este año, todavía no están recibiendo las prestaciones y las ayudas. Termino, señorías, diciendo que es una cuestión de justicia. Hoy nadie se puede sentir ignorante de esta situación. La situación es que el IMAS ha cometido errores, que según la muestra esos errores alcanzan el 29 %. Que esos errores están reduciendo las ayudas económicas en el entorno familiar e incrementando el copago. En definitiva, que el IMAS está actuando injustamente contra miles de personas en situación de dependencia. Y eso es tan claro como el agua, tan claro como el agua. Por lo tanto, yo pido coherencia en el voto a todos los grupos parlamentarios en la Cámara. Por supuesto, el Grupo Parlamentario Socialista, como no podía ser de otra manera, votará a favor. Pero me dirijo al Grupo Parlamentario Popular para que reflexionen sobre el voto que van a hacer y no respalden la injusticia que el IMAS está cometiendo. Gracias, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA SEÑOR PRESIDENTE 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 DE EXTREMADURA Gracias, señor presidente. Señorías, ya está bien. Sí, ya está bien de ofender alegremente a unos y a otros. Ya está bien, señora Rosique. SEÑOR PRESIDENTE DE EXTREMADURA 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 Ya está bien, porque de ninguna manera se puede admitir que usted diga que la Consejería se aprovecha de que los ciudadanos confían en que la Administración está aplicando la ley correctamente y por eso no reclaman sus derechos. ¿Pero qué retorcida y torticera nos parece esta afirmación? ¿considera acaso que se debe desconfiar de la Administración? ¿Nos está diciendo que el ciudadano debería de desconfiar sistemáticamente de la Administración? ¿Por qué se empeña en considerar tan retorcidamente cualquier error o equivocación? Para el Grupo Parlamentario Popular, la lectura de sus palabras no puede ser otra que tendenciosa y malintencionada. Porque, mire, tendencioso y malintencionado es afirmar que la consejería se aprovecha de que el ciudadano no alega, dice textualmente, porque confía en que la Administración está aplicando correctamente la ley. O, dicho de otra forma, el ciudadano no alega porque ignora que la ley se está aplicando mal. Tendencioso y malintencionado sería dar por sentado que la ley no se aplica correctamente. Queremos dar la sensación de que todo se hace con negligencia y todo se hace mal. Tendencioso y malintencionado es hablar de cifras y contar solo una parte. De esos 3.124 reclamaciones presentadas, usted nos dice que vienen de un total de 38.690, unas 38.700. Que, efectivamente, 905 se estiman menos copago y más dinero. Pero eso es un 3,22%. No es el 29 del que usted habla. Porque estamos hablando de 38.700. No. Tampoco dice que hay 258 de esas que alegaron, de esas 3.124, que siguieron igual que estaban y prácticamente 2.000, que se les aumentó el copago en la revisión. O sea, que se quedaron con menos ayuda económica. ¿Qué son estos errores? ¿Son equivocaciones? Mire, si hiciéramos un recorrido virtual de cómo se hace un expediente, llegaremos a ver quién manda los datos desde Hacienda. Pues, lógicamente, la persona que trabaja en ello y manda los datos que dispone en ese momento. ¿Quién aplica a su vez esos datos? Pues, lógicamente, también la persona responsable de ellos en el IMAS, que a su vez trabaja escrupulosamente con esos, con los que ha recibido. Entonces, ¿dónde se rompe la dinámica del trabajo bien hecho, del trabajo escrupuloso que se presupone que se hace? Pues, no se rompe. Este ejemplo no es más que la realidad. Y la realidad nos dice que no hay negligencia ni ganas de perjudicar a nadie, sino que los datos donde se apoya ese expediente, cuando se empieza, pueden haber variado, porque provienen de un sistema vivo, un sistema que cambia. La situación, por cierto, que ocurre para todos los sistemas en la Administración pública, tanto sea todos los procedimientos de becas, subvenciones, etcétera. Los datos que se utilizan son siempre los últimos que dispone Hacienda. Mire, con estos argumentos, señora Rosique, dígale usted a los trabajadores del IMAS que usted cuestiona los 38.690 expedientes realizados. Dígales que tilda su trabajo de ilegal e injusto y que corrijan los errores de cálculo de la capacidad económica que perjudica a miles, dice usted, a miles de dependientes. Dígales cómo, según usted, lo mal hecho que está ese trabajo. Usted es la que tiene que ser más rigurosa y menos demagoga. No haga política con esto, señora Rosique. Usted sabe perfectamente que solo y exclusivamente el motivo de esas diferencias son los cambios que puedan darse en el periodo de los dos años de referencia. Cambio de los que nadie tiene conocimiento hasta que o bien cuando se le comunica es el propio interesado el que cae en ello o es la propia Hacienda la que los actualiza cuando pone a punto su base de datos. Mire, el Grupo Parlamentario Popular, que sí da por bueno el trabajo, no puede aceptar su propuesta de que la consejería se dirija a todos los potencialmente aceptados. Pero ¿quiénes son los potencialmente afectados? ¿Usted cree que si se supiera que hay un solo expediente que afecta equivocadamente y para mal a un independiente se iba a emitir? Señorías, el Grupo Parlamentario Popular, que no duda del trabajo bien hecho que se realiza desde la consejería, no considera oportuna la revisión de oficio que se propone, aunque, por supuesto, está abierta, como no podía ser de otro modo, a revisar cuantas reclamaciones pudieran llegar. Señor presidente, no podemos apoyar la moción. ¿Supondría afectar que se tiene conocimiento de que hay expedientes incorrectos? Porque de ninguna manera esto es así y por eso no lo podemos apoyar. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Mire, señora Soler, cuando uno se sube a esta tribuna y, para justificar lo injustificable, tiene que acudir a la descalificación, pero no hay que acudir a la descalificación, personal, es que carece de argumentos. Y usted lo ha hecho esta mañana, señora Soler. Señorías, guarde en silencio, señorías. Señorías, guarde en silencio, señorías. Tranquilidad. Ya está bien, claro que ya está bien. Ya está bien de incumplir la ley de dependencia, señorías. Ya está bien de incumplir la ley de dependencia. Faltaría más, faltaría más. Dice usted que mi intervención es torticera porque lo que yo estoy diciendo es que los ciudadanos tienen que desconfiar de la Administración. Sí, sí. No, no, mire usted. Torticero es decir que, hombre, hay 900 reconocidas de 38.000. Eso es torticero. ¿Y sabe usted por qué es torticero? Porque 900 son las reconocidas de 3.200, no de 38.000. Si calculamos el 29% de 38.000, nos salen más de 11.000 errores, señora Soler. Hay que saber hacer las cuentas y las matemáticas. ¿Por qué si no? Lo que se está haciendo es torticerismo, señora Soler. Usted no puede aplicar las 900 en comparación con 38.000. Por cierto, no habían 38.000 personas con ayudas y prestaciones. Le tienen que actualizar los datos. En aquella fecha, cuando se aprueba la ley y mandan las cartas, eran 27.000 personas las que estaban recibiendo las ayudas y prestaciones. Hasta eso lo lleva usted mal apuntado, señora Soler. Dijo la consejera, entonces, solamente corregiremos los errores que detectemos de las personas que reclamen. Dijo aquello. El 29% de 3.200 es una muestra, señora Soler. Si hay un 29% en esa muestra, eso es una muestra. Y en matemáticas lo es. Le guste a usted o no le guste. Y esa muestra trasladada a 27.000, nos salen miles de personas potencialmente afectadas por esos errores. No me ponga usted por delante a los trabajadores, porque la decisión de revisar es política, no de los trabajadores. Yo puedo admitir que haya habido errores sin intencionalidad. Claro que puedo admitirlo. Lo que ya no puedo admitir es que, sabiendo que se han cometido errores, no se corrijan, porque ahí sí que hay intencionalidad, señora Soler. Ahí hay intencionalidad política, no de los funcionarios, señora Soler. Y eso es lo que no admitimos desde el Grupo Parlamentario Socialista. Nosotros lo hicimos con buena intención. Oiga, se han detectado errores, corríjanlos. Y la respuesta fue que tienen conocimiento los ciudadanos. Está recogido en la prensa escrita. Desde el IMAS se dijo que tienen conocimiento por el BOR y por la prensa. ¿Que tienen conocimiento los ciudadanos de cómo se ha hecho el cálculo de la capacidad económica? Es que todos los ciudadanos se leen en el boletín oficial de la región de Murcia todos los días, señora Soler. Y saben por la prensa cómo tiene que calcular la capacidad económica la consejería, pero por el amor de Dios, si es que ofenden esas declaraciones. Eso sí que ofende, señora Soler. O que diga la consejera, entonces, que solo va a actuar en base a las reclamaciones, sabiendo que ha cometido errores, que se han cometido. Pues claro que los errores pueden no ser intencionados. Yo parto de ahí. Y esa fue la primera intención del Grupo Parlamentario Socialista. Ahora ya no se puede llamar a ignorancia. Se sabe que se han cometido errores y se mantienen los errores. No se corrigen si no hay reclamación, señora Soler. No me pongan a los trabajadores por delante para poner excusas a una responsabilidad política política de primer orden e incluso injusta responsabilidad política. Por lo tanto, esta moción y mi intervención no solamente es que es intencionada, es muy intencionada, faltaría más, en defensa de las miles de personas que pueden haber sido perjudicadas por los errores del IMAS. Claro que sí. Y no solamente es intencionada, es bien intencionada. ¿Por qué? Porque va a favor de las personas que pueden haber estado perjudicadas por el IMAS. Y me remito al 29% de la muestra, señora Soler, al 29% de la muestra. Que ustedes quieran justificar eso es su responsabilidad. Nosotros, desde luego, ni lo justificamos ni lo amparamos y exigimos la corrección de esos errores, porque esos errores, señora Soler, están perjudicando a miles de personas. Esos errores, señora Soler, están recortando las ayudas económicas en el entorno familiar. Esos errores están incrementando el copago a muchas personas en situación de dependencia. Y ya basta con que el Gobierno regional no cumpla los plazos que tiene por obligación de ley a resolver los expedientes, que aproveche ese incumplimiento para aplicar recortes con carácter retroactivo y que, encima, siendo consciente de que han cometido errores y que esos errores perjudican a miles de personas, no los corrijan de oficio. Intencionada, sí. Y bien intencionada, también. Gracias, señora. Gracias, señora Rúzica. Señorías, vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El resultado de la votación ha sido de 11 votos a favor, 24 en contra y ninguna abstención. Pasamos, señorías. Guarden silencio. Guarden silencio. Espero que los ciudadanos que estén viendo este pleno no se entiendan. Señorías, turno de explicación de voto. Señora Rosic, ¿qué lo tiene? Tiene la palabra. Señor presidente, hemos presentado y votado a favor esta moción porque tenemos la obligación, como representante de los ciudadanos, de defender sus derechos, sobre todo cuando la Administración realiza atropellos contra esos derechos recogidos en la ley. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Rosic, señora Soler. Hemos votado que no porque no se puede aceptar de ningún modo que la consejería no aplica correctamente la ley de dependencia y porque cuando se sabe que se ha cometido un error se corrige, se corrige. Se ha votado que no porque los ciudadanos lo único que tienen que conocer es si sus datos, los que figuran en el expediente, se ajustan o no a la realidad y denunciarlo. Cuando esto ocurre, se corrige. Cuando esto ocurre, se corrige. Gracias, señor presidente. Gracias, señora Soler. Siguiente punto.